Cuando Picolín no está, él es el titular. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Penal! Lode Saldívar, madre santa de Deus. Y lo tiene... ¿Qué van a hacer, doctor? ¿Qué van a hacer? ¡Amarela! Monarcas que se quiere salvar. Se va preparando Rui Díaz contra Saldívar. ¡Gol! 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 ¡De Monarcas! Apareció Rui Díaz y levantó no solamente al Estadio Morelos, sino a todo el estado de Michoacán en Chiapas, observando pendientes en este instante. Empiezan a tocar la pelota, llegan, dinamitan, la dejan Rui Díaz. ¡Se acabó la fiesta! ¡Gol! ¡Gol! De Monarcas apareció Rui Díaz, que la baja con el pecho y te revienta, pero te revienta la crisma, te destroza el arco. Llegó Rui Díaz, 3 a 0. Pumas, Pumas es una vergüenza. Descensora defensiva, lo de Pumas en verdad es penoso. El asunto tiene también que ganar el Monterrey. La van tocando los hombres de Monarquía. Está Rui Díaz, llega Rui Díaz, llega Rui Díaz. ¡Gol! 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 De Monarcas apareció el viejo goleador, no tan viejo. ¿Dónde estaba Rui Díaz? Estaba lastimado en la rodilla, y aprovecha lo que tú decías, estas brutales, brutales facilidades de la línea del fondo. Saldívar intenta reclamar la más día, no sé qué le reclama al árbitro. El resultado que necesitaba, y todo empezó cuando el juego no le sucedía nada. Con Saldívar, después Andy Polo, tres minutos regresado del vestuario. en el segundo lapso, para adentro. Cierrazo, nada que hacer con de Rui Díaz. Pelota filtrada, se van cayendo, rebotes, pa' acá, pa' allá, todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!